hola buenos días jóvenes buenos días profe buenos días cómo están chicos bien muy bien gracias a dios vamos a empezar la clase de ciencias sociales del día de hoy vayan a su libro a la página 170 las economías exportadoras sí el tema es las economías exportadoras y en primer momento me va a contestar la pregunta del exploro donde dice marque con una de aquí los productos que son materias primas sí que pilas a contestarme esa pregunta en la página 170 no le entiendo lo que me dice el tema es las economías exportadoras y me van a contestar la pregunta explorativa después de contestarme la pregunta explorativa vamos a ver cuáles son los productos que son materia prima ok luego de esto el que ya terminó puede ir leyendo y subrayando la primera parte del aprendo sobre el primer párrafo en general el tema de los aterrán inscripción en esta columna y ya Gracias. 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 Vamos a ver, ¿cuáles son los productos que son materias primas? ¿Me ayudan a completar? La madera. Sí. La madera, profe. Ajá, muy bien. La madera y los minerales, esos son parte de la materia prima. Vamos a ver ahora, Jean Carlos y su camisa. La de ayer puse ahí en la madrugada, brisa, cayó brisa, entonces se me mojó, pero ya puse excusa en dirección. Bueno, a mí todavía no me han dicho nada. El día de ayer, usted tuvo libre, tuvo el martes para haberla lavado y tenerla lista para el día de hoy. Así que eso no es excusa, yo también lo veo en valores y actitudes, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Las materias primas son madera y minerales. ¿Por qué serán esas dos? Vamos a ver, alguien me dice por qué. Digo yo porque son como naturales, algo así, naturales. Ajá, puede ser. Y también de origen vegetal. Ajá. Bueno, vamos a ver. Ayúdenme a leer el primer párrafo. A finales del siglo XXI, en el mundo se produjeron una serie de cambios en todos los aspectos de la sociedad que fortalecían el crecimiento de una economía internacional o economías exportadoras más dinámicas e interconectadas. Y que representaron un impulso a la globalización moderna. En Honduras, según el liberalismo, el progreso llegaría con la entrada del país al mercado mundial. Para lograrlo se fomentaron la exportación de materias primas. Los principales beneficios fueron los grandes propietarios nacionales y, al final, extranjeros. Estas últimas eran dueñas de negocios del banano y de la minería. Aquí podemos ver los esclavos bananeros. Vamos a ver qué eran los esclavos bananeros. Esperen, me voy a dejar de compartir y volver a compartir. Profe, eran empresas extranjeras. Vamos a ver, ahorita quiero que me lo lean, me lean los esclavos bananeros y los esclavos mineros y en su cuaderno me den su opinión de cada uno, ¿ok? Coloquen ahí como título solamente. Hagan un cuadro de doble entrada. Ustedes ya saben que es un cuadro de doble entrada. Se lo voy a diseñar acá. Música 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 Y aquí. Y aquí. Y aquí. Aquí me va a escribir su opinión sobre cada uno. ¿Ok? Esta es una tabla de doble entrada. ¿Ok? 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 Como van jóvenes? El que vaya terminando me va levantando la manito. Angie está trabajando. No. 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 Gracias. 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 Vamos a ver, me van a comentar un poco acerca de lo que escribieron, su opinión acerca de lo que es el enclave bananero y el enclave minero. Vamos a ver, uno de los primeros que terminó fue Steven, pero Steven ya no lo veo en clase. Bueno, ¿Quién ya terminó? ¿Quién ya terminó? Gracias. 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 Estamina. Estamina. Estamina me impresionó porque ella, esta mina, esta mina produce zinc, plomo, plata y oro. Pero, profe, pero para mí lo lo malo es que todo eso es de baja calidad. Eso para mí es lo malo. Y eso es todo, pero lo que sí es que se impresionó que en la década del siglo, ¿cómo se lee ese número romano, profe? El siglo X. Ajá. Bueno, en el siglo tal, para mí que se registraron muchas minas y lo mismo digo yo que así podemos encontrar más riquezas, pero de baja calidad. Sí, pero miren, algo que cabe destacar, jóvenes, es que, por ejemplo, en la actualidad, ¿verdad? Si hacen la sobreexplotación de las minas, muchos de los recursos no son para nosotros, ¿verdad? Sino que son hackeados, por decirlo así, muchas veces. Y en aquellos tiempos, pues también así fue usted. Desde siempre en la actualidad, pues no ha sido todo con transparencia. Pero sí hay cosas que ayudan mucho al país. Por ejemplo, como la economía es muy buena. Por ejemplo, lo de lo que dice de los bananos y todo eso, eso ayudó mucho al país. Y Honduras, pues se distingue por ser un país con bastante auge en recursos, ¿verdad? En recursos como los que ustedes han visto ahí. Y el banano, pues, Honduras es, así como se le dice un país cafetalero, también Honduras se ha destacado por lo del banano. No sé si ustedes han escuchado lo de la huelga bananera. No. No las han escuchado. Bueno, entonces les va a quedar de tarea investigarlo. Mañana me cuentan quién ha investigado. Miren, antes, en aquellos tiempos, la mano de obra era mal pagada a ustedes. Y los trabajadores eran sometidos a altas horas, o sea, a no descansar. En la actualidad, pues, gracias a esas huelgas que surgieron, pues, costamos de algunos de los derechos. Y por eso es importante, no sé si ustedes han visto, cuando salen las personas a manifestarse, no es porque quieran hacer un desorden social. Muchas veces sí hay un desorden social porque no hay una buena, una buena visión de lo que van a hacer. Porque las personas que van a manifestarse es para que el gobierno, el estado, todas las gentes puedan ver cuáles son las necesidades del pueblo y puedan satisfacerla, ¿verdad? De una manera adecuada. Bueno, me gustaría escucharlos a todos. Y fíjense que antes de terminar conmigo, fíjense que lo que yo me imagino que la primera vez que encontraron la mina, el mochito, imagino yo que antes era de alta calidad, me imagino yo. Y digo yo que poco a poco, cada año que vaya pasando, digo yo que va bajando de calidad poco a poco. Y puede ir perdiendo, muy bien. Excelente, Miguel, lo felicito porque usted es una persona muy participativa y lo que participa, pues, lo hace con mucha concurrencia o coherencia, por decirlo así. Así, pues, el día de mañana espero yo escucharlos, a los que faltan, que me comenten acerca de esto. Por los momentos nos vamos a quedar aquí. El día de hoy no tienen nada que evidenciar, solamente van a evidenciar lo que es el cuadro de doble entrada acerca de su opinión de los encargos, ¿ok? El de el aplico todavía no lo haga. Aquí nos vamos a quedar. Bye. Bye. Bye.